¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Écola! ¡El charlatán! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Comadreja! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 de rápido, sino que lo haría de espalda y con los ojos cerrados. ¡Bongo! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No! ¿Estás bien, Bongo? Vamos, déjame ayudarte. ¡Ay! Parece que me lastimé el tobillo. ¡Mira lo que hiciste! No era mi intención. De veras lo siento, Bongo. Ni siquiera te vi venir. Está bien, Rudy. Fue un accidente. El único problema es que no podré competir en el triatlón. ¡No! Oye, tú puedes sustituir a Bongo. Puedes competir en el triatlón de Pueblo Cubo. ¿Qué? Pero nada. Bongo no puede competir y como eres un gran atleta, eres el reemplazo perfecto. ¿Qué ocurre, Rudy? ¿Temes no poder hacer todo lo que decías? Por supuesto que no tiene miedo. Es el nuevo campeón, ¿cierto, Rudy? Soy la señorita Loki de Cubo TV, reportando en vivo desde el campo atlético con cobertura especial del triatlón de Pueblo Cubo. Nuestro primer evento es la gran carrera. Los competidores atravesarán el campo atlético, que consiste en 20 pistas, 50 escaleras, 100 obstáculos, una trampa de arena y una complicada maraña de barras. Sencillo, ¿cierto? Sí. Era lo que estaba pensando. Oye, Rudy. ¿Qué es eso? Bien. Tú dijiste que si corrieras, le darías ventaja a los demás. Sí. Así que aquí está el saco de harina que querías amarrar a tu espalda. ¡Allí van! Bien. Algunos. Gazelle está enredado, pero queda en primer lugar. El señor Bernard camina dormido en el segundo con vallas gateando en el tercero. Y el pobre Rudy de Ullipo. El siguiente evento es la competencia de Remo, también patrocinada por mí, quien también acepta sus donaciones privadas. Esta competencia es mucho más fácil que la anterior. Lo único que debes hacer es remar hasta el faro y volver. Un regalo, ¿cierto? Sí. Iba a decir eso. Oigan, ¿qué idea es esa? Tu idea. Sí. Dijiste que hablarías a todos tus amigos en un bote de remos, ¿recuerdas? Y comienza la competencia. Y con este increíble golpe del destino, tenemos a Bernard roncando en camino al primer lugar con valla de gazelle en segundo y tercero, gracias a la brisa del ronquido. Y Rudy de último. Rudy no ganaría nadando aunque fuese un pez. Y ahora el alcalde Papazone explicará la ruta de la competencia de patines desde su helicóptero. Los competidores empezarán en la oficina del pueblo y recorrerán la manzana dándole diez vueltas y finalizarán en la alcaldía donde yo, el alcalde, les tengo una generosa presta con comida y bebidas gratis con la condición de que prometan votar por mí en las próximas elecciones. Por fin un evento donde soy bueno. No olvides tu tapa-ojos. Me muero por verte patinar de espaldas. Nunca lo había visto moverse tan rápido desde que sus pantalones se incendian. En la llegada con un gran triunfo está Vashat ardiendo de primero, Gazelle de segundo y Bernard de tercero. Y Rudy llega de último. Al fin, Rudy no tendrá de qué hablar. Él perdió y Gazelle, Vashat y el señor Bernard están empatados en el primer lugar. No según este libro de reglas. Pécola, ¿de qué hablas? Bien. Gazelle ganó la carrera con un arbusto en la cabeza. El señor Bernard ganó el remo roncando y Vashat ganó el patinaje con un equipo. Pero aquí dice, sin objetos externos, el atleta debe estar consciente y no se permiten equipos, lo que significa que están descalificados. No, eso no puede ser. Eso significa que gané todos los eventos. Gané yo, Rudy, el último en todo. Sí, campeón, 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 campeón. Eso era lo que iba a decir. No puedo creer que esa comadreja ganara. Oh, esa fue otra cosa que busqué. Te equivocas al decir que Rudy es una comadreja. Es un zorro. Campeón, campeón, campeón. El paseo salvaje. Como alcalde de este pueblo he preparado este discurso inspirador para inaugurar nuestras festividades. Esto es tan emocionante. Hemos esperado durante siglos el tren que nos conecte a Ciudad Cúbica. Muy cierto, Tarró de Miel. Apenas puedo creer que el túnel de la montaña rocosa fue finalizado. Ahora podré visitar a mi hijo en Ciudad Cúbica cuando lo desee. Me muero por enseñarles a los turistas de la gran ciudad nuestra villa. Apuesto a que nunca han visto algo como esto. ¿Podrías decir eso de nuevo? No se preocupe, señor Saruyama. Diseñé personalmente un monumento que hará que nuestros visitantes se sientan como en casa. ¡Oh, cielos! Está roto. Debiste empacarlo con más cuidado, Gazelle. No está roto. Es una escultura hecha en el más reciente estilo. La llamo Oda al Progreso. Gazelle tiene toda clase de ideas para poner al pueblo al día. Esto es solo el comienzo. Vean todos estos globos. Sí, genial. ¿Pueblo Cubo tiene una fiesta? Sí. Vamos a recibir a nuestros primeros visitantes de Ciudad Cúbica. Parece divertido. Puedo ayudar. ¿Ayudar? Gracias por el ofrecimiento, Pécola. Pero las cintas ya están listas. De hecho, como alcalde de este pueblo, declaro las decoraciones complejas. ¡Aletas aleteantes! Vean esos cielos. Sí. No es... Alguien lanzó su basura justo en medio de la calle. Era lo que iba a decir. Entremos en acción y limpiemos este desastre. ¡No es un desastre! ¡Es arte! ¿Te ayudamos a terminarlo? ¡Ya está terminado! Niños, ¿podrían ir a otro lugar? Quizás la maquinista necesite algo de ayuda en la estación del tren. ¡Maquinista! ¡Oigan, esperen! ¡Hola, maquinista! Vine a ayudarte para que estés lista a viajar a Ciudad Cubic. ¡Yo también! ¡Fue mi idea! ¡No fue tuya! ¡Lo pensé primero! ¡No, yo lo hice! ¡Fui yo! ¡Hola, chicos! Si me quieren ayudar, creo que Cactus podría recibir una última pulida. La cera está en la caja de herramientas. ¡La tengo! ¡Es mía! ¡Chicos! ¡No te preocupes, maquinista! ¡Empezaré a trabajar mientras ellos juegan! ¡Oye! ¡Olvidó una mancha! ¡No te preocupes, maquinista! ¡Lo arreglaré por ti! ¡No, lo haré yo! ¿Podría alguno pasarme una llave ajustable, por favor? ¡Claro que no! ¡La tenía primero! Gracias, amigos, pero esa no es una llave ajustable. ¡Lo sabía! ¡Lo supe primero! Gracias, Coco. ¡A la orden! ¡Ah, chicas! Apuesto a que los melones en Ciudad Cúbica no brillan así. ¡Señor Saru-yama! Aquí está mi idea para renovar su tienda. ¿A qué te refieres? ¡Mi tienda es perfecta tal cual es! ¡Lo sé! Es muy atractiva, ¿cierto? Incluso hay una ventana de servicio para que las personas puedan comprar desde sus autos. Pero, si no se bajan de los autos, ¿cómo podríamos hablar sobre el clima? ¡Oh! No tendrá tiempo para charlar. Una vez conectados a Ciudad Cúbica, esta villa dormida por fin se transformará en una metrópoli próspera. ¿De veras lo crees? ¡Lo sé! No puede detener el progreso. Este es solo el comienzo. ¿Comienzo? Eso suena más como el fin de Pueblo Cubo. Tía Yorkshire, tengo algo que me gustaría mostrarle. ¡Oh, Dios! ¿Qué es eso? ¿Es una pisa aplastada o un accidente de tránsito? Son los últimos diseños para sábanas de creaciones de estilo. No son asombrosos. Pronto las tiendas de Pueblo estarán llenas de la última moda y estilos. Estoy segura de que no podrá encontrar simples sábanas pasadas de moda. Pero nada puede compararse a lo que se siente al ver sábanas blancas limpias colgando en un tendedero. Está bien. ¿Queremos ropa aleteando por todo el lugar? Ahora tendrá que usar una secadora, ¿sí? ¿Qué dices? ¿Una secadora? Claro. No queremos que los visitantes de Ciudad Cúbica piensen que somos totalmente atrasados. Usar una secadora. Bien, eso es todo. El viejo cactus está listo para rodar. Gracias por la ayuda, amigos. A la hora del maquinista. Oigan, me hablaba a mí. No, era conmigo. Se refería a mí. Eso es lo que creen. Debo alistarme para la gran ceremonia de inauguración. ¿Te acompañaré en la ceremonia, sí, maquinista? Era lo que yo le iba a pedir. Lo iba a pedir primero. Bien, esperen aquí y no toquen nada, ¿está bien? Está bien, maquinista. Apuesto a que la maquinista desearía que le puliese la consola. Oye, era lo que pensaba. Pero la maquinista dijo que no tocáramos nada. No estoy tocando, estoy puliendo. No, yo lo hago. Es mejor que se bajen de allí antes de que toquen algo. Mira, lo hiciste. No, fuiste tú. Ambos lo hicieron. Les dije que no tocaran nada. Apuesto a que estás molesta con esos dos, ¿cierto, maquinista? Aletas, aleteantes. ¿Cómo detenemos esta cosa? Seguro que no de esta manera. Quizás este botón. Quizás no. Sabía eso. Yo ya no toqué nada, maquinista, como dijiste. Cuidado con la curva. Gira. ¿Con qué? Los trenes no tienen ruedas dirigibles. ¿Ah? Era lo que iba a decir. Un de los trenes. Miren, ahora sabemos cómo decirlo. Bien, pero ¿cómo lo detenemos? Estoy empezando a pensar que todo esto fue un error. Apáguenlo, utilicen el interruptor. Esos chicos nunca escuchan, ¿cierto, maquinista? No quiero que mi apacible y pequeña villa cambie. No te preocupes, maquinista, lo tengo bajo control. No, yo lo tengo. ¡Cuidado! ¿Esperas que todos nos vistamos así? Claro. ¿No querrá que la gente de la gran ciudad piense que somos un pequeño pueblo o algo así, ¿cierto? Pero es un pueblo pequeño. No por mucho tiempo. No llores, señor Saruyama. No voy a dejar mis sábanas blancas, ni las tocará jamás una secadora. ¿Sábanas blancas? ¿Secadora? La llamo Oda del Progreso. Representa el futuro que le espera al pueblo cubo ahora que estamos conectados al mundo exterior. ¡No! ¡No! No te preocupes, pastelito. Pronto pueblo cubo estará repleto con turistas sofisticados que apreciarán todo tu ingenio creativo. ¿Sí? Y lo más importante, más gente, significa que daré discursos más largos. ¿Sí? Oh, no creo eso. La gente de Ciudad Cúbica presta mucho menos atención. Sus discursos tendrán que ser cada vez más cortos. ¿Discursos más cortos? ¡Presiona el botón rojo! Vaya, ese era el botón que iba a presionar. ¡Oh! ¡Ay, no! Oh, maquinista, de veras lo lamento. Yo lo lamento mucho más que él. Yo también lo lamento y no hice nada. Bien, no me importa trabajar en el viejo cactus. De hecho, es mi actividad favorita y me acaban de dar mucho trabajo. ¡Qué bueno que ayudamos, maquinista! Bien, parece que la inauguración del ferrocarril cactus será pospuesta por reparaciones. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, Pecola, lo hiciste de nuevo! ¿Lo hice? Cielos, ¿qué fue lo que hice? Lo que haya sido fue mi idea. ¡Oh! Oigan, fui yo quien presionó el botón rojo. Hablando de reparaciones, creo que hay un gran hoyo en las montañas rojosas que debe ser tapado. ¡Eso es a lo que yo llamo progreso! Vamos, hay trabajo por hacer. Como alcalde de esta adorable, singular, tranquila y apacible villa, me gustaría decir lo afortunados que somos de vivir en esta comunidad única, aislada de la prisa y rudeza del mundo actual. Blablablabla ¡Gracias!